Llegan de uno en uno para no despertar sospechas, pero la cámara los ha captado. Este es uno, dos y tres fingiendo ser pareja. Ocho minutos después de la una de la tarde, con la pollería el corralito repleta, los elegantes de comas decidieron actuar. El de blanco ingresa primero buscando a algún desprevenido. Elige el segundo piso. La pareja le sigue los pasos. En el salón, el de blanco elige la mesa. Se suma ahora sí la pareja. La mujer se quita el saco para que éste cubra sus movimientos sobre el espaldar de su silla. El mozo espera que le hagan el pedido. Pero el brazo izquierdo de esta mujer ya entró en acción, quitándole una billetera con 300 soles a su víctima. Sentada justo detrás de ella. El mozo les pone los cubiertos. Pero el robo se ha consumado y se van sin pedir la carta. Los tres salen rápidamente. Según la policía, este auto también está implicado y lo conducía a una mujer que los ayudó en la fuga. La víctima estaba acá en este lado y tomaron el asiento normal, ¿no? O sea, y vinieron como cliente normal. Entonces, no demoraron más ni tres minutos, actuaron y se retiraron. Afortunadamente, las cámaras de seguridad de la pollería El Corralito sirvieron para identificar y capturar a los llamados elegantes de comas, a quienes la División de Robos de la Dirincri les encontró los documentos de su víctima. Droga, armas de fuego y municiones, tarjetas de crédito, celulares y dinero falso. La escena ocurrió aquí. La víctima y la ladrona estaban en este punto. Por eso la recomendación siempre será la misma. No descuide sus cosas aún mientras esté almorzando. Bueno, mi cartera, como ven, está acá ahorita para enseñarles, pero yo siempre la guardo acá. Rodrigo Tomapasca, Miguel Jaramillo Alcántara, Lidia Merino Palomino y Leila Cárdenas Delgado fueron entregados al Ministerio Público.